y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, como Policía Boliviana, reiteramos nuestro compromiso de servicio a la sociedad y pleno sometimiento a la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia y las leyes, garantizando la seguridad y la paz en todo el territorio nacional. A tiempo de agradecer su gentil deferencia, saludamos a ustedes augurando el pronto retorno a la paz y tranquilidad de nuestra sociedad en democracia. Atentamente, Comando General de la Policía Boliviana, contra el mal, por el bien de todos. Escuchamos las palabras del Comandante General de la Policía, quien hacía referencia al compromiso que tiene la Policía Nacional para defender y proteger a la sociedad.